Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Y pues nada, el video del día de hoy, como pueden ver por el título, es un unboxing. Aunque creo que lo correcto sería que un unboxing fuera a abrir una caja. Y pues yo no voy a abrir ninguna caja, voy a abrir o voy a sacar cosas de una bolsa que me regalaron. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el día de ayer, 27 de noviembre, 26 de noviembre, mis amigos de la marca Pink21 me invitaron a una plática con ellos. Y hubo más invitados, obviamente, y me hicieron el favor de regalarme algunas cosas que yo podía escoger. Y próximamente pues vamos a estar colaborando más seguido. Y nada, pues bueno, la plática fue sobre los productos, los nuevos lanzamientos, algunas ideas nuevas que tienen. Igual, este, también querían saber como las opiniones de, pues del consumidor normal, vaya, es para sacar productos nuevos que se adecúen a las necesidades, pues que todos los consumidores tenemos. Y pues había una mesa que era una barra libre, pero no era de bebidas, era de maquillaje. Y pues me dijeron que podía tomar lo que yo quisiera de esta mesa y pues tomé algunas cosas. Igual me van a estar haciendo llegar los lanzamientos más recientes para así poder mostrarlos. Y ya saben, y no crean que porque me están regalando todo esto, todo lo que yo diga van a ser cosas buenas. También lo que me gustó fue que nos dieron carta abierta para si algo no nos gusta, pues mencionarlo, para así una retroalimentación, lo cual se me hace súper padre. Porque todas las demás marcas, bueno, no todas, pero varias marcas, pues lo único que quieren escuchar son cosas buenas para repostear las mismas cosas buenas. De hecho, hace mucho tiempo colaboré con una marca y dije algo que no me había gustado y ya me habían dejado de enviar productos, pero eso no me importa. Pero bueno, lo importante es que les voy a mostrar los productos que me hicieron el favor de regalarme. No he usado muchos, algunos otros sí. La verdad de esta marca de Pink21 yo no tenía productos más que un primer. El primer de, creo que era un primer como el de Smashbox, pero el contenido era blanco. Ese la verdad no me gustó, para qué les miento. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero, de lo que escogí fueron bases de maquillaje. Escogí estas dos bases de maquillaje de la marca Pink21. Bueno, obviamente todo es de la marca Makeup Foundation. Creo que es lo único que dice, maquillaje líquido. Sí, nada más. Bueno, agarré el número 4 y el número 5, que como pueden ver son estos. Ahorita, de hecho, estoy usando el tono número 5. Creo yo que se me ve un poco bronceado. Creo que aquí por la luz no se nota tanto, pero aquí en persona sí me noto un poquito de diferencia. Y el tono número 4 lo veo un poquito claro. Bueno, son estos dos. Pero, lo bueno es que puedo mezclarlos y así llegar a mi tono. Pero no se diganme cómo sienten que se me ve este color. Bueno, aquí están estas bases de maquillaje. Continuamos con... También estoy usando el día de hoy. Corrector. El corrector de esta marca es este. Es Pink21 Real Beauty Duo Concealer. Que es este. Y como su nombre nos lo indica, es un corrector doble. Que de un lado trae en crema. Así como tipo un labial. Y del otro lado trae líquido convencional. Bueno, el corrector... A mí la verdad no me gustan los correctores súper claros. Prefiero que sea exactamente igual de mi tono. Y este... Creo que sí. Creo que este sí da... Esa... Ese acabado que a mí en lo personal me gusta. Bueno, el corrector se ve así. Creo que sí está un poquito amarillo. Pero prefiero esto a que se me vea súper claro. Y luego se me termine viendo la zona gris. Y pues... Es este corrector. Este también ya lo llevo el día de hoy. Como les menciono. Ahora no tengo los precios de muchas de estas cosas. Creo que de nada tengo los precios. También hay este... Este producto fíjense que este sí lo había... No lo usé yo. No lo compré. Pero se lo regalé a mi sobrina hace como dos años. Y bueno, ella me dijo que sí le gustó. Y que le duró mucho. Creo que una vez se metió a la alberca. Y traía un delineado con este. Y me dijo que le duró muy bien. Y de hecho yo lo quería comprar después. Pero ya no lo volví a encontrar. Bueno, es este. El delineador de Pink21. El que tiene forma de gatito. Ah, este sí recuerdo haberlo visto mucho en videos. Y pues... Vamos a abrirlo. Ahora. Me regalaron varias cosas que de hecho por Instagram les subí algunas historias. Y creo que ahí les mencioné que próximamente se viene un sorteo. De hecho sí. Al final de este video les menciono. Bueno, el delineador se ve así. La punta está un poquito más gordita de lo que me gustaría. Pero claro que se puede trabajar con ella. Y pues... Sí. Es sumamente negro. Ahora no sé. En ningún lado dice que sea mate. Pues sería cuestión de ver si ahorita no... Este... Si se hace mate. Bueno. Es este el delineador. Muy, muy bonito. En forma de gatito. Y... También un labial. No, creo que este es un gloss. Sí, es un gloss. Es este. Este gloss. El color pues obviamente es los colores que a mí me gusta usar. Que ya han visto a lo largo de los demás videos. Que son los que me gusta más utilizar. Bueno, es este. El color del gloss. Es el número 08. Y ahorita me lo voy a probar. Fíjense que no lo he... No lo he usado. Y bueno. Aparte de esto. Estas fueron como que las cositas fuera de sombras que escogí. Y... Ahora vamos con las sombras. Bueno. De sombras. Tengo esta. Esta es Pink 21. Make Magic... Make Magic Happen. Y bueno. Es esta. Paleta de sombras aquí. Que podemos ver. Tiene sombras mate. Metálicas. Y algunos glitters. Esta creo que no la voy a abrir. Porque... Bueno. No la voy a abrir ahorita. Porque pues aquí puedo ver los colores. Y las otras. Si están completamente cerradas. Las otras sí. Vamos a abrirlas. Bueno. Esta. Esta que sí. Esta vez me gustó mucho. Pink 21. It's so cute. Eyeshadow palette. Bueno. Esta se ve así. Muy muy bonita. Y la verdad no recuerdo. Como son los tonos de esta paleta. Obviamente cuando escogí las cosas. Había probadores de... De los productos. Pero la verdad no recuerdo como. Bueno. Nada más recuerdo. Que sí me gustó mucho. A ver. Vamos a ver. Y... Sí. Es... Le quitamos el plastiquito. Y trae un espejo. Y trae sombras mate. Mejor se las enseño. Espérenme. Trae sombras cálidas. Mate. Metálicas. Y... La combinación me gusta. La combinación de colores. Bueno. Esta se ve así. Así es la combinación de los colores. Y... Claro que también ya quiero usarlas. Además de que ahorita me voy a maquillar con estas. A lo mejor no ahorita en video. Porque no tengo mucho tiempo. Pero les voy a subir una fotillo por Instagram. Bueno. Así están. Por cierto. Vayan a seguirme en Instagram. Que... Este... Últimamente estoy subiendo un poquito más de cosas. Porque ya ven que lo tenía muy abandonado. Y mi propósito de año nuevo. Cada año. Es utilizar más. Estar más activo en las redes sociales. Vamos a hacerle swatch. Ya que esta pues ya la abrí. Y... Me llama la atención. El color. Este rosita. Se sienten sedosas. Igual... Igual ahí en la tienda. Les había hecho swatch. A varias. Y si se sienten muy muy sedosas. Y... Un color mate. Me gusta el morado. Bueno. Creo que es más lila. Ahí están. Los swatches de alguna sombra. Digo. Las metálicas. Sí. Están muy bien. Las mate. Tendría que probarlas más. Y ahora que ya tengo un espejo. Vamos a probarme el gloss. Huele como a fresita. Ay. Creo que esto es un labial indeleble. Porque gloss no tanto. Parece más un labial indeleble. De esos que secan en mate. Ah. Ah. Bueno. Este sí me gustó también. Ahí está. Se ve muy bonito. Creo que es como un tipo tinta. No se siente tan seco. Bueno. No. No se siente seco. No sé si ahorita vaya a secarse. Pero. Se siente muy cómodo. Parece una tinta más que un gloss. Y un labial indeleble. Pero pues sí es. Digo. No se ve mate. Se ve un poquito brilloso. No sé ustedes cómo lo vean. O cómo lo catalogarían. Bueno. Ahí está esta paleta de sombras. Y las otras. Ay. Las otras me gustaron mucho. De hecho. Escribí las tres. Que son estas tres paletitas. Que se llaman. Blueberry Eyeshadow Palette. Y las tres. Y pues nada. Pues vamos a abrirlas. Ay. Nada más que casi no tengo uñas. A ver si no voy a tallar para abrir las sombras. No. Ahí está. Ay. Qué bonito. Miren. Así se ve la primer paleta de sombras. Muy muy bonita. Bueno. A mí se me hacen muy bonitos. El azul. Y el rosa neón. Se me hacen los más llamativos. Y pues son a los que les vamos a hacer. Un respectivo swatch. Es mate. Pero no se siente. Wow. No se siente seco. El azul. Ah. Es like un rosa. No. Un oro viejo. Oro medio. Y oro nuevo. Bueno. Es que. No sé si se llaman esos colores. Wow. Bueno. Estas. Sí la pigmentación. Sí. Sí se ven muy. Muchísimo mejor la pigmentación. Que la paleta anterior. Bueno. Ay. No. Le voy a meter el dedo al. Color dorado. Así como oliva. Uh. Bueno. Ahí pueden ver. Ahí no sé si se alcanza a ver. Creo que sí. Bueno. Eso está muy padre. Esto me gustó mucho. Ay. Qué bonita. Y vamos a ver. Ahora. Bueno. Ahorita les digo al final. Porque ahorita estoy muy entretenido abriendo las sombras. Esta se me hace muy similar. ¿No será la misma? No. No. Es la misma. Esta es la C. Y esta es la B. Bueno. Esta trae también un rosa. No. Sí son diferentes los rosas. Un rosa. También un poquito más discreto. Igual en un tono fuerte. Y un azul también un poquito. El azul creo que sí es el mismo. Ah. Hay un color champagne. Un amarillo. Bueno. Así se ve. Ya. Mejor para que les digo. Y así se ve la otra. Muy muy bonitas. Vamos a hacerle swatch al amarillo. Y al color. Ah. No. Es amarillo. Es como más. Canario. No. Mostaza. No. No sabría decirles. Al color champagne. Bueno. Eso se ven así. Uy. El color champagne se ve muy bueno. Qué bonito. El amarillo más o menos. Digo por el color de mi piel. Creo que no se nota tanto. Bueno. El color champagne. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Brilla. Y vamos a abrir la última paleta. Que es la de la letra A. Sí. Vienen A, B o C. Y pues nada. Vamos a abrir esta última paleta. Que la verdad no recuerdo esta qué colores incluye. Pero lo vamos a averiguar en un momento. Ay. Qué bonito también. Esta sí trae un amarillo. Negro. Otro azul. Un rojo. Creo. Y un morado. Bueno. Se ve así. Ay. Está muy bonita. Ya no tengo dedos. Sí. Tengo dos dedos limpios. Vamos a hacerle swatch al amarillo. Y al rojo. Y al rojo. Les parece. Sí. Bueno. Esto es también muy bien la pigmentación. Ahí está el amarillo. Ahí está el rojo. Vamos a trasladarla a la piel. Bueno. El amarillo sí se ve amarillo. Y el rojo sí. Creo que es un poquito más naranja. Ahí están. Y bueno. Ahí está la pigmentación. Ay. Me gustó mucho. Bueno. Lo que les digo que ya usé. Y que si les puedo decir. Este. Alguna opinión un poquito más. Como tipo una primera impresión. Porque hoy es la primera vez que las uso. Y de hecho no quería hacer como reseña. Porque pues. Tengo que usarlas más tiempo. Y no me atrevería a recomendar algo. Que solo he usado una vez. Bueno. El corrector. Si lo usé. Me gustó. El corrector me gustó. Tendría que probarlo más tiempo. Las bases. A excepción de lo del color. Pero pues la cobertura ahí está. De hecho es de cobertura. Media. Completa. Y lo cual es cierto completamente. Bueno. Ahí se ve. El labial definitivamente sí. Creo que ya se hizo mate. Sí. De hecho. Se hizo mate. Entonces no lo consideraría un gloss. Aunque aquí dice que es un gloss. Lo consideraría como una tinta. No. Como un labial indeleble. Normal. Y las palestras de sombras. Pues eso obviamente no lo he utilizado todavía. Pero pues bueno. Ya vamos a estar probando. Ahora. Ahora sí. Vamos a lo interesante. Voy a tener un sorteo en colaboración. Con mis amigos de Pink21. Y con la tienda Jordana Monterrey. La tienda Jordana Monterrey. Está aquí en el centro de mi ciudad. En. La calle. ¿Cómo se llama? Colegio Civil. Entre 15 y 5 de mayo. El número es. El número es 443. Es una tienda que arriba trae una. Una lona que dice Jordana. Trae el logo de la marca Jordana. Bueno. Ahí es Jordana Monterrey. El sorteo en que consiste. Bueno. El sorteo se lanza a partir del día de mañana. Mañana. 28. O no sé cuándo vean este video. Pero es el 28 de noviembre. Va a tener una semana de duración. Y el sorteo. Bueno. Eso sí. Tienes que ser de Monterrey. En Nuevo León. Porque vas a ir a recoger el premio. Directamente a la tienda. Así que el día que tú ganes. Puedes ir ese mismo día a recogerlo. El día siguiente. No vas a tener que esperarte el envío. Que por estas temporadas. Está así. Está súper saturado. Y pues bueno. Para saber las bases. Vete a mi Instagram. Y ahí lo puedes llegar. Igual lo voy a estar reposteando. Varias veces. Porque ahorita todavía no tengo las bases. Y para ver el premio. Obviamente. Y pues nada. Espero que este video les haya agradado. Les mando muchos besos. Recuerden que nos vemos en una ocasión. Muy muy pronto. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Que prometo que ya voy a subir más cositas. Y bueno. Les mando muchos besos. Y muchos saludos. Su amigo Jonathan. Y recuerden que nos estamos viendo muy muy pronto. Chao.